Mayra Goñi ha sido oídos sordos a la bronca entre su ex Fabio Agostini y su amigo Nicola Porchela. En la presentación de la miniserie Los Vilches, la actriz dijo no saber en qué problemas andan metidos los guerreros, pero que nunca hablará mal de quien fue su expareja. Mayra Goñi aprovechó las cámaras de la prensa para aclarar que en el término de su relación fue por falta de tiempo y es que ambos tienen tanto trabajo que no tenían tiempo para verse, razón por la que la relación terminó. Pese a que han hablado de una supuesta relación que habría tenido la actriz con Nicola Porchela, ella salió al frente para decir que no se siente culpable de nada y que no le afectan los comentarios. Pero Mayrita, no queremos atormentarte con tu pasado, así que cuéntanos qué se viene en Los Vilches. Como ya se han visto los adelantos, Viviana entra a la cárcel porque le siempre dan droga en el último capítulo, entonces se le ve en la cárcel a Viviana con su mamá, vamos a ver si eso le hace madurar un poco y cómo le va en la vida, pues nos vamos a ver si cambia un poquito. Para Mayra este 2018 ha sido muy bueno, así que pasará el año nuevo trabajando para que el dinero no le falte en el año venidero. Es complicado porque todos salen de vacaciones, entonces no tenemos colchón con los otros programas, pero como todos los años yo sé que va a ser un éxito y se van a divertir. Pero para quienes no saben nada sobre Los Vilches, aquí Mayra les deja una invitación. ¡Granadísima! Con muchas ganas de que esto ya salga, nos estamos divirtiendo mucho y sabemos que vamos a llevar diversión a todas sus casas, así que no se lo pueden perder este 2 de enero y Los Vilches.